¡Muy buenas ciudadanos y ciudadanas! Bienvenidos a El Hangar, yo soy Martial. Menudas vacaciones nos hemos pegado, pero si hasta tengo un canal de YouTube y todo, no me acordaba. Bueno y ahora fuera de bromas, empiezo a retomar de nuevo la actividad en el canal. Hoy os voy a traer un vídeo que es ya antiguo, se nos quedó en el tintero el año pasado y es las preguntas y respuestas acerca de la Ares. Más vale tarde que nunca. Así que chicos, sin enrollarme más, ¡empecemos! Lo primero que se nos plantea es cómo de ágil y rápida puede llegar a ser una Ares en comparación con otras naves, como por ejemplo el Sabre, el Hornet o una Vanguard. A lo que nos responden que, bueno, que a diferencia de otras naves de la marca Crusader, pues la Ares no es tan ágil como debería de ser para su tamaño. Y esto es, pues para compensar un poco el que lleve un arma de tamaño 7. Como resultado, pues las características sobre su manejo y agilidad, pues están más cerca de una Vanguard o de una Freelancer antes que de un Sabre o un Hornet. La siguiente cuestión es bastante interesante. ¿Qué beneficios te puede ofrecer un solo cañón de tamaño 7 en vez de tener múltiples armas más pequeñas que hagan el mismo DPS? ¿Acaso un tamaño 7 tiene mayor alcance, penetración o etcétera? A lo que nos responden que las armas más grandes, además de hacer más daño o más DPS que las más pequeñitas, tienen también una tasa de penetración más elevada. Vea ese penetración cuando se atraviesan los escudos y se produce un daño físico real. Y bueno, las armas en sí son más duraderas también, con una mayor resistencia a la distorsión y al daño. En consecuencia, pues el DPS de un solo arma de tamaño 7, pues puede tener un mismo papel, o sea, puede hacer lo mismo que múltiples armas más pequeñas. Pero la diferencia significativa es el alcance y la penetración que proporciona el llevar solo una de tamaño 7. Y esto, pues bueno, va a suponer un beneficio significativo contra ciertos objetivos. La siguiente pregunta es sobre la cantidad de munición que puede portar la versión Inferno. A lo que nos responden que esta versión tiene almacenamiento de munición dedicado más allá de lo normal. Lo que te va a permitir, pues eso mismo, asignar munición adicional a esta caja de munición predeterminada que trae. Esto se traduce en que vas a poder llevar dos o tres veces más cantidad de munición que cualquier otra arma balística. La siguiente pregunta dice que según el folleto, pues el Ares tendrá capacidades de largo alcance. ¿Se podría aclarar qué quieren decir con esto? ¿Qué quiere decir que tendrá cama y baño? A lo que nos responden que el Ares es una nave luchadora, es un fighter de un solo asiento y que no tiene interior, es igual que un caza. La capacidad establecida de largo alcance proviene del gran tamaño del arma, es decir, que el arma tiene un gran alcance. Es a esto a lo que se refieren. La siguiente pregunta que se formula es ¿cuáles son las baterías que mencionan en el folleto del Ares? A lo que nos responden que las baterías son componentes que están en la mayoría de las naves. Específicamente la función es igual que en la vida real. Una batería puede ser cargada y puede ser usada una vez que la planta de energía se desconecte. Esta batería se va a poder utilizar, por ejemplo, para tener o producir una firma electrónica más baja. La siguiente pregunta es bastante interesante y es que si este arma de tamaño 7, que si puede ser intercambiada por otro. A lo que nos responden que no, ya que las armas de tamaño 7 de esta nave están hechas a medida y no van a poder ser intercambiadas ni siquiera de una versión con la otra y mucho menos con otro tipo de armas de tamaño 7. La siguiente pregunta es ¿dónde se encuentra exactamente la Ares en su pipeline? Para los nuevos, el pipeline es como a lo que denominan el proceso de desarrollo de una nave. Desde que hacen el 3D hasta que al final sale la nave y es volable. A lo que nos responden que la Ares está, digamos, su concepto está finalizado. Sin embargo, no están teniendo un desarrollo activo sobre la misma. Se nos mostrará en el roadmap cuando esté próxima al trimestre en el que esté programado su lanzamiento. La siguiente pregunta es ¿qué diferencia de armadura tienen ambas versiones? La versión Inferno y la versión Ion. A lo que nos responden que la Inferno tendrá significativamente una armadura más efectiva y más gruesa. En corto plazo, antes de que se introduzca el daño físico, esto vendrá en forma de salud adicional. Pero una vez que el daño físico llegue a la armadura, será esta más gruesa y más difícil de atravesar. La Ion tiene una armadura relativamente delgada debido a que otros componentes ocupan una cantidad aproximadamente igual de masa de lo que ocupa la armadura en la versión Inferno, lo que iguala el rendimiento de vuelo de las dos variantes. Siguiente pregunta bastante interesante. ¿Cuál es el alcance y el daño de cada una de estas armas? De cada una de las dos variantes. A lo que nos responden que los números exactos están sujetos a cambios, debido al balanceo y al equilibrio que tienen que introducir en un futuro. Pero tal y como están las cosas, si la nave se lanzase mañana, el daño sería superior a 2400 de daño por segundo, con un alcance de más de 8 kilómetros. Volviendo otra vez a una pregunta que ya hemos hecho, sabiendo que un solo arma de tamaño 7 no va a tener un mayor DPS que muchas pequeñas, en naves más pequeñas, pues la pregunta es ¿qué hace al Ares mejor contra naves más grandes? Como por ejemplo la Vanguard. A lo que nos responden que el sistema de daño actual se basa únicamente en puntos numéricos, no en golpes numéricos, pero que con la introducción del daño físico, las armas más grandes tendrán una mayor penetración. Por otro lado, la Vanguard sobre papel tiene el mismo DPS, pero sus armas de tamaño 2 no van a ser suficientes para poder penetrar el casco de naves capitales. La siguiente pregunta es ¿cuántas Ares serían necesarias para desactivar el escudo de una nave capital? ¿Puede un solo tamaño 7 hacer el trabajo por sí sola? A lo que nos responden que las naves capitales tienen escudos de muchas formas, tamaños y tipos. Y no hay ninguna versión de escudo que esté estandarizada para las naves capitales, por lo que no podría hacerse una medición exacta de estas cosas. Por ejemplo, la 890 y la Javelin son consideradas naves capitales, pero como podrás imaginar, el número de daño que requiere destruir un escudo o el otro son diferentes. Hablando en términos generales, pues la Ares por sí sola no podrá destruir una nave capital, pero será una buena opción para hacer que después de un ataque entre tu flota. La siguiente pregunta es que en el vídeo de vista previa se muestra un Ares con dos cañones más pequeños. La pregunta es, ¿habrán variantes de armas? A lo que nos dicen que, bueno, en el vídeo que se muestra, lo que hacen es un posicionamiento de armas que vayan escalando en tamaño para que se pueda tener una referencia de cuán grande es un arma de tamaño 7, que es para lo que fue diseñada esta nave. La siguiente pregunta, y no es coña, es que si pueden hacer que la versión Inferno haga prrrr al disparar. A lo que dicen que, bueno, que van a hacer todo lo posible, pero no obstante, las revoluciones por minutos de lo que es la Inferno son inferiores a las del cañón principal de un A10, por lo que va a contar con un sonido único para Star Citizen. Última pregunta, ¿una Ares va a poder ser lanzada desde una Polaris, una 890 Jump, una Idris, una Javelin o una Kraken? A lo que nos dicen que la Javelin es la única nave capital que ahora mismo podría acomodar en su interior a una Ares, ya que dispone de dimensiones que así lo permiten. El Ares es demasiado ancha para caber en una Idris y en una Polaris, y tampoco cabría en una 890. Donde sí podría llegar a aterrizar es en las plataformas más grandes que tiene la Kraken. Bueno señores, y con esto hemos finalizado este vídeo de preguntas y respuestas. Esperamos que os haya gustado, pedimos disculpas, yo personalmente que he sido de los dos el que más ha tardado en incorporarse de estas vacaciones. Así que chicos, si os ha gustado, pues ya sabéis, darle a like, suscribirse al canal para ver más contenido y más noticias sobre Star Citizen y cómo va su desarrollo. Y si vas a iniciar el juego, no olvides que en la descripción del vídeo dejamos nuestros enlaces de referidos. Así que señores, no me enrollo más, nos vemos en el universo. ¡Un besito guapos! ¡Suscríbete al canal!